Ah, cariño, ¿quién es ella? ¿Y ella? Soy su esposa. ¿Víctor? Aguarda, te lo explicaré. Está muerta. Mira. Inflamado. ¡No! ¡Víctor, no! ¡Te mentiste para volver con esa otra mujer! ¿Qué acaso no lo entiendes? Tú eres la otra mujer. ¡No! ¡Te casaste conmigo! ¡Ella es la otra mujer! ¡Ella tiene razón! ¡Yo creí! ¡Yo creí que todo iba muy bien! Oye, perdona, pero esto no funcionará. ¿Por qué no? Es por mi ojo, ¿no es así? ¡No! Tu ojo es... ...bello. Mira, bajo otras circunstancias, no sé, pero somos diferentes. Quiero decir, tú estás muerta. Eso debiste considerarlo antes de casarte conmigo. ¿Por qué no entiendes que fue un error? ¡Jamás me casaría contigo! ¡No! 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 Rosas para el amor eterno Lilas para la dulzura Nube blanca ¿Por qué tan triste? Tal vez tienes razón, tal vez somos diferentes Tal vez le deberían examinar el cerebro ¿Yo puedo hacerlo? Tal vez sí debe estar con... La señorita viva La de rosadas mejillas y... Corazón latiente ¡Oh, esa chica no vale la pena! Tú tienes mucho más que ella Tú tienes... Tienes... Tienes una maravillosa personalidad